Música Existen números que no se pueden escribir como fracciones Es el caso de los números irracionales Son todos aquellos que no se pueden escribir de la forma A sobre B Con A y B enteros Ejemplo de ellos Raíz de 2 El número pi Y números que son decimales infinitos no periódicos Ese tipo de números entonces no están dentro del conjunto de los números racionales Como ejercicio para ustedes Construir un número racional entre 5 y 6 Y contestar estas preguntas La suma de irracionales es irracional Y la multiplicación de irracionales es irracional Ahora veremos el conjunto macro Podemos ver que cumple la propiedad asociativa, conmutativa, distributiva La existencia de elementos neutro Y la existencia de inversos Tanto aditivos, tanto aditivos como multiplicativos Es decir, que es el conjunto más completo numérico que existe La representación gráfica La representación gráfica de los números naturales La representación gráfica de los números naturales La podemos ver en una recta numérica Si escogemos el 0 en algún punto de esta recta Y hacia la parte derecha Normalmente ponemos el 1 Y luego a una misma distancia ponemos el 2 Y así sucesivamente Para los números enteros Tendríamos entonces Que sus inversos los pondríamos en la parte izquierda Del 0 Y de esa manera estaríamos representando El conjunto de los números enteros Sobre esa misma recta También podemos ubicar Por ejemplo Las fracciones En este caso Un medio Un cuarto Tres medios Trece cuartos Y así sucesivamente También existe la opción De representar Los números irracionales Por ejemplo Raíz de 2 O menos raíz de 3 O el número pi Se pueden representar en una recta numérica Mediante una construcción geométrica Utilizando el teorema de Pitágoras Los números que se encuentran a la derecha del 0 Se denominan los reales positivos Mientras que los que están a la izquierda de este Son los números reales negativos El número 0 no es ni positivo ni negativo Los invito a consultar el material Acerca del tema Sistemas numéricos Para cada uno de los temas Existe un foro específico En el cual Podrán poner todas sus dudas Que serán oportunamente contestadas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!